Estamos en la Plaza Murillo en la ciudad de La Paz. A mis espaldas está el Palacio Quemado, antigua sede de gobierno donde ayer Fernando Camacho, pocos momentos antes de que Evo Morales finalmente renunciara y se concretara el golpe de estado, ingresó con una bandera de Bolivia y depositó la Biblia. A esta hora del lunes en la mañana en la ciudad de La Paz, casi todos los comercios están cerrados, la plaza está custodiada por la policía y por barricadas donde se mantiene alguna gente. La noche ha sido larga, ha habido levantamientos, confrontaciones, una situación de salir a rechazar el golpe de estado, en particular en la ciudad de El Alto y mucho silencio luego del festejo de la gente que salió a celebrar el derrocamiento de Evo Morales, Álvaro García Linera y el proceso de cambio. Así que la situación está en cierta, muchos medios de comunicación han dejado de transmitir, en particular los del estado, producto de la persecución, una persecución que da sobre dirigentes políticos, tanto del gobierno como en términos generales del proceso de cambio. El mismo Evo Morales está, según se ha informado, bajo una orden que no sería legal pero está en esa situación, así como gran parte de quienes defienden al proceso. Así que está la situación en la ciudad de La Paz, en este lunes en horas de la mañana donde se ha concretado un golpe de estado, pero donde se prevé que haya, como la noche de ayer, levantamientos, resistencias ante lo que ha sido una ruptura del orden constitucional, la instalación de un poder de facto, donde de hecho no logran todavía ponerse de acuerdo acerca de cómo ordenar el gobierno golpista, ya que hay tensiones internas entre los diferentes sectores. Así que seguiremos informando desde acá, la ciudad de La Paz.